Otro año más compartiendo con la familia Olera, y en el tema asado estamos colaborando también de vuelta. Bueno, ¿cuál es el menú para hoy? Y hoy en el menú es múgulo, chorizo y pernil. Y bueno, ahí estamos compartiendo con los amigos acá, en la parrilla, con los muchachos, ahí está el amigo Barrio, Reyes, el amigo Valdez, y quien le habla también está en el tema de la parrilla. Bueno, ¿qué te parece este momento tan especial de compartir un almuerzo con toda la familia Olera? Y sí, es un momento lindo también, porque hay muchos conocidos, que somos todos acá de Candelares, y es un momento lindo compartiendo. Vamos ya al tercer año haciendo esta fiesta, y bueno, hoy el tiempo también, decir que se mejoró un poco para que la gente venga, y bueno, se ve que se acercaron mucha gente. Bueno, te pido por favor un saludo a todas las familias Oleras de las dos asociaciones que trabajan acá, en Candelares. Claro, sí, siempre el saludo para las dos asociaciones de rescales, el señor Ramos, que siempre estamos, somos todos conocidos acá en Candelares, y bueno, un saludo enorme por el día de ellos, el día de los Oleros, y acá compartiendo y haciéndole también sentir bien a la gente, colaborando con ellos también. Bueno, hoy nos reunimos con motivo del día del Olero, estamos festejando, no sé cuánto tiempo más vamos a festejar, pero hoy tenemos la oportunidad de festejar este día, de reunirnos y charlar con los compañeros de la problemática que hay en este momento acá en la Argentina. Bueno, cuénteme un poquito de su historia en particular, hace cuánto tiempo que usted trabaja en la Olería. Bueno, que yo trabajo en la Olería hace más de 15 años, con unos compañeros, tomamos esta asociación, allá por el 2008, y empezamos a trabajar para, en la problemática de lo que es la Olería, al haber quedado sin tierra, nos reuníamos con el fin de tratar de solucionar el problema a la gente, a través de los gobernantes o a través del lente de Yaciretá. Bueno, le voy a pedir simplemente que mande un saludo a todos sus colegas y a toda la familia Olería de Candelaria. Bueno, sí, aprovecho este momento para saludar a todos los compañeros oleros, trabajadores, estos compañeros sufridos de la Olería, que desde la nada generan su dinero trabajando con el sudor de su frente para alimentar a sus familias. ¡Suscríbete al canal!